Muy bien. ¿Qué vemos? Comedia. Una comedia romántica. Bueno. De acuerdo. Sí, las palomitas están listas. Amigo, una comedia romántica. ¿Qué piensas? Bien. Yo siempre las veo con gonga y ya no me importa. Eso no es cierto. Claro que sí. ¿Cuáles vimos? No lo sé. Nunca me acuerdo. Bien, veamos. Ven, vamos a sentarnos. La TV está ahí. Querido. Muy bien. Estoy aquí, cariño. Bien, te revisaré. De acuerdo. Oye, espera. De acuerdo. Oye, hay un grupo de estudio en el dormitorio. ¿Te gustaría unirte? No puedo ir hoy. ¿Qué harás? Salir con Edward. ¿Con Edward? ¿Te vas a casar este fin de semana? Lo sé. Últimamente hemos estado ocupados planeando toda la boda y no pudimos pasar tiempo juntos. Recibiste un mensaje. Debes estar muy feliz. ¿Un qué? Estoy muy emocionada por la boda. Mira esto. Tienes un mensaje. Estás a mi lado. ¿Qué es esto? No me importa ningún mensaje ahora. Bueno, es un regalo para ti. Lo que más valoro está en mis brazos. Me alegra que te guste. Sabes, estaría bien que lo usaras ese día. Eso haré. Vamos, amor. Puede ser importante. Lo vi y pensé en ti. Uf. Oh, no creí que estuvieras tan lleno de sorpresas. Te diré qué. Ten mi número. Mis padres. Claro, te llamaré. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Ya están en camino. ¿Dónde nos esconderemos? No tengan la calma. Debemos irnos. Debemos ordenar todo esto ahora. Tómala, tómala, tómala. Permiso, permiso. Estos también. Ten. Ya lavamos y ya guardamos todo. Gracias, querida. Es como si nunca estuvimos aquí. ¿No olvidan nada? No, no olvidamos nada. Ya lo comprobé. Entonces, vamos antes de que nos vean. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Adelante. Encenderé las luces. Perfecto. Pensé que no habría ventilación. Sí, por suerte la hay. Cariño, ¿me preparas un poco de leche tibia o un té de hierbas, por favor? Zelda, realmente estoy un poco cansado. No quiero hacer nada. Solo quiero ir a dormir. Es verdad, cariño. Vamos a descansar. Tendremos un buen desayuno por la mañana. Claro que sí. ¿No olvidamos nada? Ya no te preocupes. No lo hicimos. Lo comprobamos. Yo mismo revisé la casa cuatro veces. Bueno. Nunca podemos tener suerte. Voy a un examen. Olvidé mi lápiz. Amor, ¿estás lista? No lo sé, Burak. Estoy nerviosa. Te ves realmente hermosa cuando estás así de nerviosa. ¿Sí? Vuelve a revisar tu bolso de nuevo. Lápiz, cuaderno, borrador, todo. Esos te traerán suerte. No te preocupes. Eso espero. Gracias. Espera. Algo más. Casi lo olvido. ¿Qué es? Toma estos. ¿Qué es esto? Oh, qué pregunta. Son imprescindibles para los que realizan un examen. Uno es suficiente. ¿Por qué deben ser seis? Estos son dulces benditos. Tienes que comerlos todos antes de que comience el examen. Si me ayudan a pasar, lo haré. Vamos, vamos. Si no nos vamos justo ahora, benditos o no, ningún dulce te salvará. Vamos, nos vamos. Adiós. Reza por mí. Amor, ¿cómo te fue? Creo que estuvo bien. Estaba emocionada y todavía lo estoy. Lo anunciarán pronto. Habrá dos audiciones más. Seguro que lo lograste. No te preocupes. Una de ellas vio mi trabajo, miró mi dibujo y sonrió. Eres una chica muy talentosa. Lo lograrás. Estoy seguro de eso. Eso espero. Burak, quiero decirte algo. Justo hoy, voy a casa. Vaya, al fin. Oye, voy a decirle a su crán que rompimos. Tenemos que tener mucho cuidado. No irás a la cocina, solo mira hacia otro lado. Tenemos que resolver esto. Bien, cariño. Lo haré. Si vuelves a casa, estaré feliz. Vamos. 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 No pude pasar. No lo creo. Ábrelo. Querida, no te estreses. Estoy completamente seguro de que pasaste. Sí, Asli, relájate. Vamos, solo ábrelo. ¿Lo vieron? No lo pasé. Lo siento. Sabes, digo, puedes ir conmigo como una estudiante invitada. Eso es horrible. Te lo creíste al instante. Si no eres tú, ¿quién más podría aprobar este examen? Vamos, ¿en verdad te estabas burlando de mí? Pasé el examen. Lo hice. Genial. Ahora, vamos a estudiar en la misma escuela. Sí, te felicito. Estaba preocupada. Te lo dijimos. Primo, ¿vamos a la fiesta de hoy? Sí, te veo allí. Bien, adiós. Te tengo una sorpresa para hoy. Iremos a divertirnos juntos. ¿Dónde? Dímelo, Burak. La fiesta escolar. Al concierto de Burai. Burai, en verdad me encanta. ¿Qué me pondré? Eres hermosa con cualquier cosa. Mamá. Oh, Ashley. ¿Cómo me veas? Es realmente linda. Ese vestido te queda perfecto. Mamá. Mamá, gracias por dejarme ir. ¿Y por qué no lo haría, querida? Aprobaste tu examen y empezarás a estudiar. Ashley, estoy muy orgullosa de ti. Espero poder ver tu graduación. Por supuesto, mamá. Hija, no creas que todo el mundo también es como tú. A veces hay que mantener la distancia. Bien, mamá. Es amor maternal. Creo que debes decirle al señor Nihat que aprobaste y agradecerle. También pensé lo mismo. Pero con mi cabello y maquillaje, ¿es apropiado? ¿Por qué no? No hay problema. Te queda muy lindo. Ve. Bien. Ah, entra, Ashley. Señor y señora, estoy muy agradecida. Lo logré. Felicidades. Buena suerte. Felicidades. Gracias. Y gracias a usted. No hay de qué. Escuché que se había enfermado. Lo siento mucho. Ahora me encuentro mucho mejor. Y es que Zelda y tu madre me cuidan muy bien. Siempre que lo desee, podría volver a hornear su pastel favorito. ¿En serio? Es delicioso. Hornealo cuando quieras y yo lo comeré. No, querida. No hay necesidad de eso. Nihat, no puedes comer cosas así. Ah, sí, perdóneme. Cariño, por favor, ¿quién necesita un pastel? Está lleno de grasa y no sería bueno para tu salud. Ni siquiera sabes si ella le coloca algún tipo de aditivo. Ay, Zelda, la chica vino para desearme salud y dijo que quiere hacer un pastel en agradecimiento. Sinceramente no veo en dónde está el problema. Empiezo a creer que exageras. Tomas un tema y lo estiras en demasía. Todo eso es, es algo innecesario. El pastel es innecesario. Por Dios, todo es innecesario. Ya llegué. Te esperaré en nuestro lugar. ¿Hablaste con él? Sí, mamá. Voy a salir. Está bien. ¿Qué pasa, Asli? ¿A dónde vas? Fiesta escolar. Ah, pero el camino de ida no es muy largo. La llevaré. Y la recogeré cuando termine. Si es que me lo permite, Mel. Claro, gracias. Si no es demasiada molestia. Para nada, no hay problema. ¿Asli, nos vamos? Está bien, vamos. Asli, cariño, no llegues tarde. Y no olvides lo que te dije. Diviértete. Bien, mamá. Feliz día. Bien, mamá. ¡Vamos! Muchas gracias Oh, no hay de qué Tengan cuidado y diviértanse Sí Te agradezco, muchas gracias De nada Amor Estás demasiado hermosa Gracias 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 También quiero tomar tu mano, pero debes entenderme Estás a mi lado Estoy feliz Vamos a estudiar en la misma escuela Genial No puede ser mejor Oh, Buray Mi canción favorita ¿Podemos bailar? ¿Quieres bailar? Sí A acuerdo Me Lord Amor Kim Amor ¿Puedes bailar? Amor ¿Verdad Comor Sindic ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vayamos a saludar! ¡Hazlo tú! ¡Yo estaré aquí! ¡Vuelvo en un segundo! ¡Ahora vuelvo! Vine aquí por ti, así que no me dejes sola. No te preocupes. ¿Qué haces aquí? ¡Oh, espera! ¿Puedes ir y traerme alguna bebida? ¡Ve! ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¿Acaso no eres una mesera? No lo soy. ¿Y qué estás haciendo aquí? También estudio aquí. ¿Alguien como tú estudia en esta escuela? En verdad eres graciosa. Si alguien como tú estudia aquí. ¡Chala! ¿Qué pasa? Nada. Quería saludarla. ¡Chala! Por favor, no hagas una escena esta noche. ¡Claro! ¿Qué está haciendo aquí? Debió venir con ella. ¿Por qué lo hace, Volcan? ¿Está buscando problemas? No tengo idea, Burak. Asli, me sorprende verte aquí. Logré pasar el examen. Estudio aquí. ¿En serio? Felicidades. Quería disfrutar la fiesta, pero me encontré con Chala tan pronto llegué aquí. Por suerte, Burak vino rápido. Ya veo. Pudimos venir juntos. En otro momento. Gracias. Ahora debes tener más cuidado. Chala estará cerca de ti. Solo quiero sentarme en mis estudios. Sabes, que se mantenga en sus asuntos. No te preocupes, Asli. Yo mismo voy a hablar con ella. Podrás disfrutar de tus estudios y de la escuela. ¡Gracias! 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 ¿Qué está haciendo ella aquí? Me sorprende verla. Aún no lo sé, Tuche. Está en todas partes. Dice que estudiará aquí. ¿De verdad? Sí. Qué mal. Seguro siguió a Burak hasta aquí. Pobre chica. Primera vez que va a una fiesta. Solo mira a Burak. La tomó de la mano y la trajo aquí. Tuche. Se está avergonzando. Solo mírala. Vino a la fiesta con él. Está bien. No es tu asunto. No están juntos. ¿Acaso estás celoso? No seas ridículo. Ella es una psicópata. Ya no es asunto tuyo, Burak. Ella puede ver a quien quiera. Iré al baño. Iré. Querida. ¿Estás enojada? No, Burak. Cariño, realmente es un mal tipo. Chal es amiga de mi familia. Será la hija de mi tío. Por eso reaccioné así. Volkan también puede encargarse de eso. ¿Por qué tú? Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Noticias helt enojada. Si. No MUSIC Gracias por ver el video.